El Frente Unitario de Trabajadores llamó a sus bases a no votar blanco, nulo, ni por el binomio de Alianza País. Cuestionaron el modelo que representan los candidatos oficialistas, pero condicionaron su respaldo al candidato Guillermo Lazo. El tema de los derechos laborales, el tema de la reinstitucionalización del 10, si se recogen esas instancias que nosotros hemos puesto en la plataforma, entonces ahí decidiremos. Tenemos que tener un acuerdo que más para que se cumpla. Anunciaron que participarán de la marcha realizada por las mujeres este miércoles a las 4 y 30 de la tarde fuera de la fiscalía. A movilizarse el 8 de marzo, pero en contra del correísmo, en contra de la prepotencia, del autoritarismo, del machismo y de la misoginia. Esto mientras la Central Unitaria de Trabajadores ratificó su presencia en la marcha de este miércoles 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer y por la conmemoración de los 18 años del feriado bancario. Se concentrarán en el parque El Arbolito a las 8 de la mañana y caminarán hasta la plaza de Santo Domingo. No nos olvidemos que muchas de esas mujeres afectadas tuvieron que emigrar, abandonar a sus hijos e hijas por la necesidad de tratar de recuperar los recursos que les fueron incautados a través del feriado bancario. Se solidarizaron con Jorge Glass y reiteraron su apoyo al binomio de Alianza País. Sepan que este proceso lo defenderemos en movilizaciones pacíficas, pero contundentes. En Quito, Andrea Samaniego, 24 Horas.